La profesora Ana Meléndez, ¿sí está prendido? Continuamos con la profesora Ana Meléndez, ella es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, trabaja para el Área de Historia del Diseño en la División de SEAD en la UAMAS Capozalco, es maestra en Historia, especialista en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, también trabaja como crítica de arte en un suplimento cultural que se intitula La Esquina del Diario Cambio, órgano informativo del Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene varias publicaciones, sobre todo en esta casa de estudios, también para trillas y otras editoriales aquí en México y también en el país de Bolivia. Le damos la palabra a la profesora Ana Meléndez, que nos empiece a narrar. Nada más quisiera yo ponerle la imagen. Por favor, abriremos la presentación porque va con el texto. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Van a disculpar, ando un poquito enferma de tos y espero que no me vaya a dar. No, uno que dice paisaje en el arte. Presentación. Hay carne, paisaje en el arte. A la izquierda, a la izquierda. Entonces, sí, porque ya no tuve muchísimo tiempo de terminar la presentación, pero el texto sí, espero que vaya siendo coherente. Me voy a permitir leer mi trabajo y espero que pueda ir siendo acompañado con la imagen. Y así lo titulé, paisaje en el arte, poética y razón. Y vamos a la primera imagen, con una pregunta que yo me hago. ¿Es este un paisaje? ¿Y este? ¿Y este? Una imagen no es la imagen de la realidad, a lo Magritte. Desde que el arte plástico transitara del clasicismo al romanticismo, el paisaje adquirió una personalidad inusitada, aunque ya lo había hecho en la temprana modernidad barroca del norte de Europa, con los inmensos cielos de sus marinas, muelles, villas, bosques, ríos, cascadas, de Jacob van Ruitzel. Destacó a Alemania en los años revolucionarios franceses, por el cultivo de lo sublime y la búsqueda del paisaje arcádico, el paisaje ideal, el paisaje romántico, el paisaje heroico y la pintura heroica. Con Joseph Anton Koch, la pintura comenzó a ser heroica. Con visión de la realidad idealizada, utópica, teatral, los paisajes de Koch, como el cuadro de la cascada de Schmadridbach, reprodujeron una imagen ajena a la realidad, una imagen literaria, con pastores que aparentemente no se cansan en el trabajo. A ver, yo te voy a decir cuál, a ver, échala atrás, más, más atrás, más atrás, más adelante. Ya se me perdió. Esta, ahí vamos a dejar, esta vamos a dejar. Una panorámica del valle, del Outerbrunnen, con vistas de la cascada de Schmadridach, en la región de Oberland, en Berna, es un paisaje poético, aunque también heroico. Lo poético radica en la presencia de varios elementos que nunca pueden conjuntarse en la naturaleza. Es un impresionante escenario de montañas, donde se representa simultáneamente una visión hacia abajo y hacia arriba, donde las cumbres que en realidad se ocultan entre sí, se alzan una detrás de otra. De ese modo, se monumentaliza el mundo de las montañas, como si nos hallásemos delante del macizo montañoso, pero al mismo tiempo, se registran detalles más cercanos. Digamos que Koch curva conscientemente la perspectiva, más allá de una construcción central, y se conduce la mirada como en un vuelo, desde la cercana corriente de agua hasta más allá de las cumbres. Al llegar a la cima, se produce la perspectiva de agregación. El concepto de paisaje heroico es tan importante como la construcción óptica. Koch escribió lo que entendía por heroico después de una excursión por los altos del Rhin en 1791. Se me abrió un panorama inmenso. Los Alpes envueltos en sus nubes, alzaban sus cabezas venerables por la edad, casi hasta el cielo que descansaba en ellos. El sublime espectáculo conmovió al máximo mi alma, que estaba oprimida por los dioses. Mi sangre se despeñaba como un torrente salvaje. Mi corazón palpitaba. Yo tenía la impresión de que desde la dentada roca me estaba llamando el dios del Rhin. Levántate, haz algo, actúa firmemente, oponte firmemente al despotismo. Sé inconmovible como la roca contra la que lucho defendiendo la libertad del hombre. Que el arco de siete colores de la palabra ondee tres veces sobre las olas del polvo. Koch personalizó la naturaleza y la lucha de las fuerzas de ella debía verse como una monumental tarea. Sin embargo, en sus textos, como en los demás pintores de su tiempo, no existía ninguna referencia al dios cristiano. La idea de la naturaleza como una unidad perfecta en lo múltiple se basaba en un principio espinozista-panteísta del dios como natura. Los cuadros de Caspar David Friedrich, no lo traje, me ganó el tiempo, pero veremos una imagen siguiente. A diferencia del país… No, era hacia atrás, perdón. Ahí lo podemos dejar. A diferencia del paisaje heroico de Koch, plantearon una visión y percepción subjetiva panteísta. Frédéric, al igual que Koch, tampoco pintaba la naturaleza tal como es en la realidad, sino transfería su estado de ánimo. En Frédéric, los cuadros contienen un vacío solemne. Sólo unos cuantos elementos articulan la superficie. Existe un rigor armonizado. Resalta la fuerza del enunciado relacionado con el diálogo del individuo, con la inconmensurabilidad del todo. Algunos han supuesto que los cuadros de Frédéric son religiosos, pero en el sentido filosófico no hay ninguna vinculación confesional. Se rige también por la visión del grupo de amigos imbuidos por el panteísmo espinozista del que Frédéric formaba parte. Refiriéndose a los cuadros de él, Holdering dijo, soy de piedra, en la misma medida que mi cielo es de hierro. Las figuras de los cuadros de Frédéric en ocasiones aparecen de pie o sentadas sobre grandes piedras oteando el horizonte como esperando una respuesta que no llega. El lenguaje de Frédéric es el de la falta de sentido de la existencia. La llamada visión cosmoteísta del mundo existe un lenguaje absolutamente letárgico, pero sin pesimismo. De un monje junto al mar se dice que es un espacio aéreo infinito. Abajo el mar agitado y en primer término una franja de arena clara por donde se desliza un ermitaño vestido de negro. El cielo es puro y está indiferentemente sereno. Sin viento, ni sol, ni luna, ni tormenta. Una tormenta consolaría y gustaría a alguien, pues en tal caso habría algún signo de vida. Voy ahora dando un salto a la pintura actual de la naturaleza. A dos siglos y medio de aquel romanticismo moderno, pareciera que algunos artistas contemporáneos, particularmente de países sudamericanos que poseen bellezas naturales y motivan políticas nacionales de protección al ambiente, experimentan con el género del paisaje en pleno siglo XXI, como si buscaran retener esa naturaleza que se va deteriorando. Y consecuentemente, ante ese modo bucólico de ensalzar la realidad, se genera igualmente un discurso, digamos, discursos neorrománticos, que se oponen a los modos de hacer arte del objeto y de la acción y a los discursos violentos que los acompañan. De ellos traigo ante ustedes a dos artistas bolivianos, Gloria Kawaguchi y Oscar Tintaya, cuya obra es capaz de generar un discurso poético como el siguiente. Me voy a brincar porque primero puse a Tintaya y luego puse a Kawaguchi por razones de ordenamiento. Aquí está. Luego regreso. Si el celaje fuese alfa de un muestrario en mil cromas, diría que los rayos desprendidos del claro son fragmentos de tiempo que el arcano tiró con regleta y compás intentando cruzar el azul infinito. Si quisiera tocar los volcanes andinos con la mano del alma que se esfuma en la nieve, diría que la mano al capricho acaricia las ondas de arcilla que se extienden abajo. Si deseara medir con la cinta de seda las verdosas parcelas, buscaría al harino abordara su alfombra o hallaría Apolo y en su carro de fuego pasaría por encima aspirara el aroma de ternura desprendido del sueño campesino. Si buscara acceder al cacerío trazado en café horizontal, avanzaría al alba desde un punto exterior, caminando entre surcos o en la raya en escuadra que limita y separa los segmentos labrados. Si cortara la paja a mi pie en primer plano serían más los montones de cónicos remates, tal vez diez y no cinco o tal vez ninguno, atrapada en la magia de Oscar Tintaya, el pintor del paisaje de ese cuadro encantado. Es así porque obra a obra el hechizo se da como en cuento de niños, fantasía de color, armonía del conjunto, sembradío de amaranto en rosáceas hileras, salpicadas de hierba, en el fondo las flores de amarillo se visten esperando en cosecha desprender la semilla. De macizo en macizo el incansable aymara cierra el ciclo vital del cultivo andino. Las variantes de verde entre líneas y asaltos van por tonos intensos y por muy tiernos rasgos. En el último plano las montañas grisáceas son papel estrujado. Y si fuera entre ellas y si fuera con ellas entre siembras de quínua abriría mis brazos giraría el cuerpo entero bailaría bajo el cielo cantaría a la tierra al espacio absoluto a las sierras que en curvas se prolongan eternas y por esa vereda serpenteando en los claros las laderas labradas seguiría al arroyo por su cauce me iría como en sueños que vienen cuando cierro los ojos. Ya ha llegado el otoño como en este otro cuadro que se tiñe dorado el cultivo de granos que se dan en la altura la visión llega lejos al inicio encendido amarillo al centro en tablero sorteado de color más jaspeado esa alfombra extendida en el suave collado hasta ya en el fondo apagados en grises por neblinas de estío los altivos nevado que antaño de blanco todo el año vistieran ¿quién les iba a decir que el calor generado por la mano del hombre en su ansia de hacer al robot de sí mismo iba cruel a explotar agua aire entrañas hasta casi agotar esta tierra en sus nieves que en deshielo revierten en ciclones de furia la ciudad de no de no se vea la ciudad de no de no la ciudad de no De Gloria Kawaguchi Agua corriente Agua en caverna Agua brotante Agua lacustre Agua encañada Agua de lluvia Agua en el cráter Agua en la nube Agua en la nieve Agua de mar Agua cristal Suave caída azul de cielo Bruma de bosque Puntos de escarcha Flor de durazno Verde ternura Agua es sonido Agua es rima Agua es sueño Agua es vida Y el agua es motivo del artista Maya nombró a esta estampa Rasgos de oriente Maya tal vez por evocar el intenso azul agua en cascada Que va salto a salto Cayendo en francas anchas Sobre rocas Fondo calcáreo de un amarillo cromo cobre Al calor de un trópico húmedo En ciudad de antigua data Y entonces ¿De dónde viene el estarcido en tono pastel? Viene del alma De un ancestro que está en la idea El toque es fino Nota melosa desprendida De una flauta O del rasgueo de unas manos Al asembuelo Acariciando El arpineta de cabur Fruto de amor Del arpa y del charango Y si hay agua También se da el trueno Relámpago del fugaz reflejo cegador Por un instante E impronta bajo los párpados cerrados Cualcortín Zeus es En furia noctámbula Sobre el perfil de la metrópolis De puerto y muelle Que Gloria Kawaguchi Quiso poner en gris Quizá en memoria De una urbe que fue Y ya no es De montaña en montaña Van Oscar Tintaya Y Gloria Kawaguchi De este modo De este modo de viajar Hasta que una ladera Luce en fiesta de feria Es de lejos que vemos Como el aire Y sin tiendas Las mujeres caseras Venden Venden, compran y truecan Sus vestidos nos dan Una imagen alegre Con mantones de helado Y productos al piso Y es así que en los ayus Y también en ciudades Pero en este paisaje De café caserío De azul de celaje De un verde intenso Que se torna amarillo El plantío me informa Que es verano temprano De modo Que lo que ofrezco Como conclusión Es Que ni la poesía visual Ni los discursos En sus términos ortodoxos Han desaparecido Ni deben desaparecer Pareciera Que a contracorriente De la inmensa violencia De la realidad contemporánea Persiste Y se resiste A desaparecer Porque hacerlo Sería acabar también Con lo literario Del ser humano Bueno Hasta aquí Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos